Las seis, entre amarillo y pálido. La política ecuatoriana atraviesa por una crisis de credibilidad y una débil institucionalidad, pero no únicamente en la administración pública, sino también dentro de las organizaciones políticas. Este es el caso del Partido Social Cristiano, una de las listas electorales más estables del Ecuador, pero que ahora mismo empieza a desmoronarse en la Asamblea Nacional. Hagamos una mirada a la Casa Amarilla. El Partido Social Cristiano se creó hace 72 años y por dos ocasiones ha llegado a Carondelet con Camilo Ponce en 1956 y con León Fébrez Cordero en 1984. Nace como una ideología neoliberal de democracia cristiana, conservadora y humanista, y su concepción es derechista. Sin embargo, ahora empieza a desquebrajarse en un momento crítico de la democracia ecuatoriana. El PSC ha sido noticia en las dos últimas semanas por la salida de cuatro de sus asambleístas, Javier Ortiz, Elina Narváez, Karen Noblecilla y la más reciente baja la protagonista Geraldine Weber. Todos se quejan de un trato inadecuado e imposiciones, mientras que la dirigencia del Partido Social Cristiano los acusó de venderse al oficialismo. Weber a su salida salpicó que la situación dentro de las seis es insostenible y que el juicio político no tiene sentido. Pero hay más. En dos mil veintidós, la asambleísta Cristina Reyes también abandonó las filas social cristianas, pese a que su nombre en dos mil veintiuno ocupó titulares como precandidata presidencial. En medio de todo este barullo, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, recordó a los ecuatorianos que desde el dos mil siete ya no pertenece a las filas del PSC, sino al movimiento provincial Madera de Guerrero. Por su parte, Jaime Nebot, aunque ha dicho que no se ha retirado de la vida política, su salida de los cargos públicos ha restado visibilidad y liderazgo en las decisiones políticas del país. Hombres claves como los exlegisladores Henry Cucalón, Pascual del Chiopo, César Roón, también han dicho adiós al PSC. Otras figuras como James Miller, quien fue expulsado del PSC hace más de veinte años, o el mismo Carlos Falqués, que aunque se mantiene en el partido, sí ha sido una baja en su territorio, que antes era de dominio social cristiano, pero que perdió las elecciones. En dos mil veintitrés, el partido social cristiano alcanzó al menos veintiocho alcaldías y dos prefecturas, y en dos mil veintiuno dieciséis curules dentro del parlamento, una en alianza. Mientras que en dos mil veintitrés sufrió un golpe más duro al perder las elecciones de la alcaldía de Guayaquil, dominada por ellos desde mil novecientos noventa y tres. De paso, también perdieron la prefectura del Guayas, que habían recuperado en dos mil diecinueve. Ahora, con menos protagonismo numérico dentro de la asamblea, buscan repetir acciones determinantes, como ya lo hizo Alfredo Serrano, actual presidente del Partido Social Cristiano, que como legislador fue parte del bloque que destituyó a los presidentes Abdalá Bucarán Ortiz, Yamir Maguad y Lucio Gutiérrez. Así continúa el PSC con bajas en sus filas y perdiendo a personajes representativos del social cristianismo. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.